¡Suscríbete al canal! ¿Sigues estudiando? Ah, sí. Estudiaré toda la noche y... ¿Qué? ¡Vaya a la cama ahora mismo, jovencito! ¡Es muy tarde y dormir es muy importante! Ah, está bien. Nací todo el tiempo en el castillo. No está bien. Llamaré a tu mentor. ¿Espera qué? Ah, más vale que sea importante. Darius, ¿sabías que este chamaco se queda despierto toda la noche? ¿Otra vez? ¿Qué quieres? ¿Acaso tener arrugas? ¿Por qué arrugas tu cutis así? No mames, en serio, sí le llamó. Está bien, no es gran cosa. Estoy llamando a Eda. ¡No! ¿Qué onda? Estoy ocupada por aquí. ¿Cuánto no dormirá hoy por estudiar? ¿Estudiar? En vez de venir a ayudarme con estas madres, estás perdiendo el tiempo. Eda, ¿es ese un traje de ladrón? ¿De verdad te estás robando? Le tendré que informar al rey. ¿Puedes decírselo ahora? Está aquí ayudándome. ¡Oli! Eda, ¿no está bien robar el dinero de la gente? Estoy robando un banco. ¡Oh, vuelo! Sí saben que soy el encargado de la seguridad de las islas, ¿verdad? ¿Saben qué? Mejor me voy a dormir. Sí, claro. Buena suerte con arrestarme a campeón. ¿Te sorprenderías con cuántas cosas se salió con la suya? No las riegues más, rey. No las riegues más, rey.